Capítulo 29 No se abstienen de nada ¿Cómo hablar de unos pocos besos descuidados como pecado a una generación criada bajo la presuposición de que casi todo el mundo se acuesta con cualquiera? De los que naufragan en el mar de permisividad e indulgencia propia, ¿quedarán algunos que todavía busquen el cielo para la señal de pureza? Si no creyera que hubieran, no me molestaría en escribir Temo que la pureza sea mezclado en las mentes de las personas con la caricatura del puritanismo Lo cual, en la imaginación popular, es una revuelta severa y quebradiza contra todos los placeres de la carne Los puritanos eran personas con los pies en la tierra, robustos en su afirmación de la vida De ninguna manera victorianos Otra palabra flagrantemente malentendida hoy en día al ser sinónima de todo lo negativo Ni el concepto de la pureza ni las doctrinas de los puritanos niegan la vida Más bien, hacen referencia al dadormismo de la vida La pureza significa libertad de la contaminación, de cualquier cosa que arruine el gusto o el placer Reduzca el poder o altere de alguna manera lo que se supone algo fuera Significa limpieza, claridad, sin aditivos, nada artificial En otras palabras, todo natural En el sentido en el cual fue diseñado por el diseñador original ¿Puedo decir categóricamente que un beso es un pecado? Puedo decir que podría hacerlo Puedo decir que podría quitarle la ventaja, dañar el sabor y el placer luego Podría reducir el poder Podría distraer el corazón No quiero ser acusada de fariseísmo Jesús condenó a los fariseos por enseñar como doctrinas los mandamientos de hombres Ellos hablaban mucho, pero ejemplificaron poco de lo que profesaron Su adoración fue en vano Porque solo sirvieron de labios Mientras que sus corazones estaban lejos de Dios El asunto principal siempre es la dirección del corazón Dios sabe sobre qué está asentado el corazón Podemos engañar a otros Nos podemos engañar fácilmente a nosotros mismos Al corazón humilde y sincero Siempre le será mostrada la verdad Sabemos que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece Pero el amor edifica Y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él Pablo le escribió eso A personas que estaban confundidas Acerca de si era correcto o incorrecto Comer lo ofrecido a ídolos Si bien la vianda No nos hace más aceptados ante Dios Pues ni porque comamos Seremos más Ni porque no comamos Seremos menos Pero mirad que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles Por lo cual Si la comida le es a mi hermano Ocasión de caer No comeré carne jamás Para no poner tropiezo a mi hermano Fue el principio del amor Lo que nos forzó a Jim y a mí A andar tan cuidadosamente Mantenernos a nuestra debida distancia Sabiendo que le pertenecíamos a Cristo primero Deseando que él reclamará Los afectos de nuestro corazón Antes que otros William Wilberforce Escribió en Real Christianity El verdadero cristianismo Mida su progreso Por la manera que experimenta El amor de Dios Y como lo ejercita Ante los hombres En contraste La noción de la práctica cristiana Entre la mayoría de los cristianos nominales Es servil Ruín Y mercenaria No dan más De lo que no se atrevan A recibir En breve Solo conocen el cristianismo Como un sistema de restricciones Se le ha hurtado Todo principio generoso Y liberal Casi Es convertido En algo inapropiado Para las relaciones sociales De la vida Y solo apropiado Para las lúgubres paredes De un monasterio En el cual Lo confinarían Pero los verdaderos cristianos Se consideran a sí mismos En términos de satisfacer Una deuda de gratitud Y no satisfaciendo A algún áspero Acreedor Por consiguiente Ellos no retornan Una obediencia limitada Y obligada Sino una medida extensa Y liberal De servicio voluntario Eso lo dice bien Una deuda de gratitud Una medida liberal De servicio voluntario No puedo presionar eso En nadie Como ley El amor de un hombre Por una mujer Debe sostenerla Por todo lo alto Su amor por él Debe hacer lo mismo Yo no deseaba Apartar a Jim Del llamado a Dios Distraer sus energías O en manera alguna Pararme entre él Y su sometimiento completo Esto era lo que yo Entendía como verdadero amor Y este es el amor Que andemos Según sus mandamientos Este es el mandamiento Que andéis en amor Como vosotros Habéis oído Desde el principio Bueno Está bien para ellos Eso no quedaría Decir que todos Tengan que Dios dirige A sus queridas criaturas Por senderos diferentes Pero les pide La misma clase De compromiso A todas ellas Todo el que desee Seguir Tiene que Rendir el yo Tomar la cruz Seguir Esto significa Esto significa Tratar todos los días De hacer lo que dice Que hagamos Y no hacer Lo que dice Que no hagamos Hay cosas A las que debemos Aspirar Y cosas Que debemos Repudiar Es posible Que no nos agraden Los mandamientos Pero están Pero están En la Biblia Pablo tenía Muchas instrucciones Muy prácticas Para el joven Timoteo Le dijo Que no se Entremetiera Con las especulaciones Tontas E ignorantes Que evitara Las charlas Vanas Que se alejara De los impulsos Desviados De la juventud Y que buscara La justicia La integridad El amor Y la paz Con todos los que invocan Al Señor Con limpieza De mente Le urge Repetidamente Que evite Las discusiones Inútiles Y que él mismo Sea una demostración Viva De lo que predica Esta es una buena Enseñanza Para nosotros Hoy en día Debemos dejar Solos A los que prefieren La discusión A la obediencia Porque vendrá Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros Conforme Sus propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio